Mundo, mundo engañador, mundo, mundo engañador, qué pegudas a la postre, qué pegudas a la postre, una triste sepultura y un eterno pasaporte. No hay cosa más cierta, no hay cosa más cierta, y que menos creyamos, y que más cerca tengamos. Mundo, mundo engañador, mundo engañador, y que más cerca de la postre, y que más cerca de la postre, y que menos temporalidad. Si no sabes pensar por ti, alón. Conócete y después paramos de nos. Enseñeros a no pensar A no saber que quiere humanidad Sientes sin valores propios Y a ver fácil de manipular Ya tuvo bien de no pensar Un tal a tu personalidad Si no sabes pensar por diálogo Conócete y después hablamos de dos No puedes influenciar No me vais a adoctrinar Todos seguís el mismo dogma Capitalismo emocional Capitalismo emocional Guardo el sí sacar los dientes Araño el sí sacarles uñes Puedo hacer grandes cosas Con daño que grito No lo sientes Enseñeros a no pensar 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 Confiaré nada En fin, en fin En lluvia y la sabidurza En fin, en fin ¡Estigo esperando! ¡Oye que arrabataron! ¡Despeguen y jazaron! ¡Despeguen y jazaron! ¡Despeguen y jazaron! ¡Despeguen y jazaron! ¡A ti me expliquen seres! ¡Alegrias que muñeren! ¡Despeguen y jazaron! ¡Despeguen y jazaron! ¡Briga la información! ¡Despeguen y jazaron! Dígale que es no, es que hay decisión Sube tú el coche, partirás contra la cultura Dígale que es no, es que hay decisión Las siete de acuerdo, ya no sé dónde ir Falo espiritualmente, emociones sentir En mi libro te tenía razón Con mirar perdido, vemos la tierra jalear Esto que siento que ya no me deshacer ¡Ya me perdió! Vamos a morrer, yo ya no tengo a un pertenecer ¡Ya me perdió! Vamos a morrer ¡Mirades tristes, caminades pesados! ¡Valores bajos, el demonio ríe! Si un toque aquí dentro ya vas a percer Sentimiento de culpa, nada más que hacer Esto que siento que ya no me deshacer ¡Ya me perdió! 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 Entera fue ya desviada a peper Mírame a los huellos que escupiré Muerte como si fuera a pitar Más que en un daño hay el final ¡Quieres no mirar! ¡Rapas a la edad! ¡Quieres no mirar! ¡Rapas a la edad! ¡Quieres no mirar! ¡Rapas a la edad! ¡Rapas a la edad! ¡Morrieron las flores de siete rubríos! ¡Y el cielo, y el cielo, llevó el río! ¡Caí el agua es contra el cristal! ¡Quieres no ver no va a escapar! ¡Rapas a la edad! ¡Rapas a la edad! ¡Caí el agua es contra el cristal! ¡Rapas a la edad! ¡Gracias! 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 ¡Alo! ¡El macho al paco barri cabro! ¡Alo! ¡Alo! ¡El curago el suyo es azer moz! ¡Zete eres arizio! ¡Bas finarko, enario matriarco! ¡Habrieta mente, tornado el mazón! ¡Guda falta, chukas es a gano! ¡Alo! ¡Alo! ¡No ves a que es un palacabro! ¡Alo! 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 ¡No llevo la destina hoy yo! ¡Desanicio! ¡Potas ratas! ¡Suicídate! ¡Alo! ¡Vomita celeste trayes! ¡Entrebo para carpe naciones cristianes! ¡Alo! ¡Onde está todo yo está ahora! ¡Alo! ¿Dónde estás, Dios, ahora? Negros, queda luz y piel Y el fósforo, la cabeza, todo arden ¿Dónde estás, Dios, ahora? ¿Dónde estás, Dios, ahora? Contando vivir en paz A la postre de la guerra, a mí no te gustas ¿Dónde estás, Dios, ahora? ¿Dónde estás, Dios, ahora? Si te gusta el perro humano Si te gusta el perro humano Te aguantas, no Si te gusta el perro humano Si te gusta el perro humano Te aguantas, no Con mi cuerpo, pared Lo que me paré ¿Qué vamos a hacer? A ver, a otra vez No voy a morrer Por ningún querer Aquí, viren ya De poder del presidio Si te gusta el perro humano Si te gusta el perro humano Si te gusta el perro humano Te aguantas, no Si te gusta el perro humano Si te gusta el perro humano Si te gusta el perro humano Te aguantas, no Si te gusta el perro a mano Si te gusta el perro a mano Si te gusta el perro a mano ¿Qué aguantas? No Si te gusta el perro a mano Si te gusta el perro amaro Si te gusta el perro amaro Te aguantas no, con mi cuerpo paré Lo que me va es No es vamos a ser Adela otra vez No voy a morrer Por ningún querer Aquí viene ya El poder del presidio Si te gusta el perro amaro Si te gusta el perro amaro Si te gusta el perro amaro Te aguantas no Si te gusta el perro amaro Te aguantas no Besitio posee pretensión Sello de desilusión La siente ya no tiene valor Ni llucha por sentir fervor Ni mucho hay pa' respirar ¿Qué mundio vamos a crear? Recién fingir esto mal Nunca es solo tu desistencial ¡Fuego al sistema! ¡Silencio el chaval! 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 Estallé la miopersona encabochando la tonorma Estallé la miopersona clayando rota, es contra el dogma Estallé la miopersona encabochando la tonorma Estallé la miopersona clayando rota, es contra el dogma Estallé la miopersona encabochando la tonorma Estoy en la biopersona No hay dos rodas contra el agua Estoy en la biopersona Estoy en la biopersona Estoy en la biopersona Estoy en la biopersona Estoy en la biopersona